¡Bajala! ¡Bajala! ¡Cabernícola! ¡Bien, patoso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Coco corta! ¡No! ¡Es un co... ¡Horrible! ¡Tata! ¡Pero todo el mundo lo sabe! ¡Casco! ¡La concha de tu hermana! ¡Puto! ¡Puto! Otro gordo... ¡Vendepatia, boludo! ¿La mamá que lo usa? ¡Pete de la pelada en el medio del lado! ¡Pete de la pelada en el medio del lado! ¡Pete de la pelada en el medio del lado! ¡Bajaja, barajaja! ¡Bajaja, barajaja! ¡Horrible! ¡Le casco! ¡No paran ni el colectivo! ¡Hijo de puta! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Pete de pégas el colombiano de mierda a la pelota que tiene tanta fe! Cristiano Ronaldo! ¡G hence la apuesta! ¡Te pega como... ¡Me pago! ¡Le pego… Lefty el gorro chupapijas ésse! ¡Boludo tenemos uno menos! ¡A combaten! ¡A cumplirla! 1 Sigue tirando Martina, la concha puta de tu hermana cogida saca la cordona puta de mierda pedí consejo de como patear tiro libre la concha de tu hermana pedí un consejo de como patear tiro libre la puta que te parió, fracasado sacate la 10 hijo de puta que ladrones que son hijos de puta vayase junto, andate con el raro 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 al lado repito un poco cerrada de vuelta esto era muy fuerte de Cardona y este golazo de afuera el área de Cardona gol tu papi llegó tu papi llegó esperá, esperá que falta que falta, si, cuatro más cuatro más falta hay tiempo, dale dicen hizo un gol una vez ya hizo un fuego, nos comemos cuatro ese día tiene cuatro gols basta de sonar dale, por favor no, estamos no van a matar cantalo gol cantalo que hizo el arquero ahí almirón es un hijo de puro ciao Nachito ciao Nachito tu papi llegó tu papi llegó petea 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 que decepción que decepción que decepción vas a acordar la final con Arsenal que no pusieron huevo, lo mismo solo una mierda no, a mi se comen cuatro estoy sonado que bueno o que que bueno o que, ahora es como un empato un empato y un puto gol quiere que haga tres de ahora dale hace un gol sos un enfermo la puta que te pario boludo que están jugando leái que abre la guerra por dominó petea 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 No agarraste unico, de puta Mirá, mirá Un golazo No, 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 no Que cancha de mierda Ojalá que le haya que incendiar esa cancha Que cancha de mierda Que cancha de mierda Felicitaciones, ganaron bien A la puta que lo remí y parió todo Concha, ni cerca estuvimos Ni cerca estuvimos Las pipi llorando, que raro Sentido